En la lucha frontal contra el homicidio logramos la captura de cuatro delincuentes con armas de fuego presuntamente vinculados al tema de sicariato. Esto es un resultado contundente, es un resultado muy importante que vamos a conocer a toda la comunidad en donde estas personas con esas armas de fuego pretendían cometer homicidios en la jurisdicción del bordo. Se está haciendo en este momento una investigación exhaustiva tanto a las armas de fuego, la exploración frente a si fueron utilizadas para la comisión de algún delito como homicidio. Igualmente estos sujetos tienen un prontuario delincuencial, algunos de estos delincuentes están requeridos por parte de la Fiscalía por los delitos de homicidio, de porte tráfico de estuperfacientes y porte de armas de fuego. ¿Cuáles eran las armas, Coronel, y qué características le encontraron a estos sujetos? Bueno, son armas, armas convencionales, armas que no tiene cualquier delincuente común, son pistolas calibre 9 milímetros de marca Smith-Wesson, de Prieto Beretta, son armas que definitivamente no las portan ni siquiera la Fuerza Pública, son armas bastante poderosas con gran cantidad de munición, incluso proveedores que sobrepasan la capacidad de la arma, que son de 25, de 30 cartuchos, entonces aquí llama la atención por esto que estos delincuentes procedían de la ciudad de Cali y venían a realizar tema de sicariato en el sur del departamento de Cauca, donde fueron capturados en forma efectiva por parte de Policía de la Vigilancia del sector. ¿Nos han podido establecer quién los contrató? Eso es materia de investigación porque efectivamente es relacionado con el tema del tráfico de estuperfacientes, el tema del narcotráfico, estamos adelantando las investigaciones correspondientes en coordinación con la Fiscalía para establecer quién puede estar atrás de este tipo de hechos que se han presentado en el sur del departamento, pero que también hemos dado este resultado contundente en la estrategia frontal contra el homicidio. Gracias.